Música Hola que tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua que como todos los lunes compartimos con los doctores Cairo Amador y Humberto Áviles Tal vez arrancamos con lo más notable en la 74ta Asamblea General de Naciones Unidas que arranca este martes ¿Qué es lo más notable? A ver Pero hoy era la reunión del PDPET Hoy hubo dos reuniones Hoy hubo la del medio ambiente, digamos que es la más global y la de los países que integran el TIAR que se reunieron ahí en Nueva York aprovecharon la ocasión para reunirse en Nueva York Para que le leyera la cartilla a Donald Trump Hay que ser exactos ¿Lo del TIAR? Sí Para eso se reunieron Y a propósito del TIAR siempre es bueno recordar por qué fracasó el TIAR y lo hizo en medio del conflicto de Chile con Argentina Estados Unidos Estados Unidos asumió totalmente la posición de Gran Bretaña y Chile incluso creo que prestó su aeropuerto y sus cosas aviones y demás pero al irse con el aliado clásico Estados Unidos en el caso de la Malvinas hombre el TIAR ya era Pues fíjate que yo yo tenía hasta hace poco la impresión que el TIAR era una cosa que ya había cerrado pues que no existía como tal Pero si lo acaban de resucitar a propósito de Venezuela y para ver si Pero lo resucitan por ahí En una ley más somos nosotros Pero si quien tenga ojo para ver que vea y oído para oír que oiga Y eso está además en la línea con lo que yo creo que lo he dicho en diferentes ocasiones Por ejemplo no es el caso de discutir el tema ahorita pero digo hay una cantidad diferente de fallecidos que en algunos casos hay una diferencia de casi tres veces ¿Por qué? Porque de repente mira que hay una diferencia grande todo el mundo se apunta a esa diferencia todos los medios centrales se apuntan a que esa es la referencia oficial y de repente aparece un espacio en el Consejo de Seguridad ¿Verdad? Hablando de que el caso ya no solamente es derechos humanos sino que es seguridad regional ¿Verdad? Me da la impresión que el TIAR Pero de ellos saben que por ahí va Si la argumentación en esa está otra vez abocada al fracaso En el Consejo de Seguridad quiero decir porque está garantizado el veto ruso y chino Sí, pero es que lo que pasa es que la reunión esa para ver el tema del TIAR no tiene que ver necesariamente con la Asamblea General ni con las Naciones Unidas porque ese es un mecanismo interamericano nada más es decir es totalmente un mecanismo Ahora, que la idea sea llevar eso a la agenda de la Asamblea General y o al Consejo de Seguridad ya es un otro sin peso Por eso entonces cuando se preguntaba al principio hace unos minutos que el TIAR en Nueva York ¿Para qué se van a reunir? Para que le llegue a la cartilla Trump o Pompeo pues pero no ya que está Trump ahí en su ciudad de la que tanto presume pues seguramente Aunque no estoy claro si está Trump porque definitivamente él no va a llegar a la revolución del clima Ah no, al clima no pero pero ya trascendió de Centroamérica ¿con quién se va a reunir? Con Bukele ¿Para qué? Ya no lo convenció entre comillas para que firme el tratado del compromiso de El Salvador como tercer país más seguro ¿Después de Guatemala? No, es que Guatemala no pudo se le echó para atrás la corte constitucional o sea no porque no lo dejaron no lo dejó pero bueno ya que tocaste la asamblea o más bien la cumbre del clima a la que definitivamente Trump no asiste porque él no cree en esas cosas destacó en esta cumbre del clima la niña sueca de 16 años Greta Thunberg o Thunberg ¿no? y fue durísima durísima dijo cómo se atreven a involucrarnos a nosotros vamos a dejar el video con la intervención de Greta Thunberg en la asamblea del clima la gente la gente está morir la entidad la ecuación está colapsada la gente estamos en el principio de una extinción de la extinción y todo lo que puedes hablar de es la moneda y las fairy tales de eterno economía cómo se atreven cómo se atreven por más de 30 años la ciencia ha sido cristal clear cómo se atreven continuar a mirar y ven aquí diciendo que estás haciendo enough cuando las políticas y las soluciones necesarias todavía no hay en la vista dices que nos escuchas y que entiendes la urgencia pero no importa lo triste y lo angustia que soy no quiero creer eso porque si realmente entiendas la situación y todavía sigas a fallar de actuar entonces serías mal y eso no puedo creer 16 años es una niña sueca que es activista del medio ambiente y el tema del cambio climático y a propósito de ausentes Bolsonaro también está ausente no llegó iba a llegar está en Nueva York está en Nueva York ausente y cómo va y con qué cara va a ir después del show que hizo a propósito de los incendios en la Amazonía bueno es que además aunque la tuviera es parte de de los que creen que no hay cambio climático pero si es que dice que no es que dice que los incendios de la Amazonía vuelvo otra vez con el tema de la Amazonía que es parte de la crisis que se tiene que abordar en la cumbre del cambio climático son provocados por la ONG y por los indígenas y por los indígenas y el primer ministro de Australia de Trumbull tampoco ¿verdad? solo vale recordar que en el año 2010 450 mil hectáreas ¿verdad? se fueron en bosque en Australia y Australia que tiene un gran desierto además pero bueno este en fin ¿qué es lo que va a resultar de esta cumbre? de esta asamblea general la número la idea la idea bueno primero la reunión del clima es la segunda la primera fue con Ban Ki-moon en el año 2014 esta se supone que sirve para una especie de evaluar o presionar a los compromisos que se tienen que haber cumplido para el 2020 30 30 30 30 no pero espera el 2020 hay otra reunión en París bueno pero acordémonos que el gran objetivo del del acuerdo de París donde empezó la unilateralidad climática de Donald Trump ya tiene que ver con que para el año 2030 se hayan reducido en un 55% en todas las emisiones de anidrido carbónico de CO2 pero como va en todo el planeta pero como va en fase ¿verdad? para el 2020 tiene que haber logrado ya un mínimo para estar en línea y justamente en una parte de su discurso esta niña Greta le dice eso no es suficiente es decir cuando están hablando de una reducción de la mitad básicamente después de la mitad están hablando de que nos vamos a tragar gigatoneladas de CO2 eso no es suficiente pero bueno pues de propósito de Brasil ¿verdad? que hablé de Bolsa Naro y demás encontré una noticia interesante dos noticias interesantes sobre Brasil primero como 15 20 grandes ciudades manifestaciones coordinadas por un por una por una organización muy subgéneris de partidos políticos etcétera y otras cosas que vamos a avanzar más tarde para apoyar a Sergio Moro ¿no? que este al juez que condenó a Lula que creo que es ministro de justicia es ministro de justicia ¿verdad? porque este una organización creo que se llama Intercept ¿verdad? logró determinar que durante el proceso de Lula cambió diferentes posiciones y de alguna manera influyó ordenó de alguna manera la situación para que Lula fuera condenado ¿no? y ahora y ahora hay un movimiento del partido de Bolsonaro y de otros partidos colindantes incluyendo evangelistas que tratan de salvar su cara y darle respaldo popular diciendo que todo lo que se dice contra él de alguna manera es parte de las calumnias políticas que tienden a ser o a servir a Lula en su esfuerzo por salir del poder hay que acordarte acordarte de aquel interrogatorio que fue difundido además por redes sociales es suyo ese apartamento no usted lo compró no a usted se lo dieron no usted lo conoce no ah bueno entonces es suyo y luego la serie de televisión que reprodujo ah si el mecanismo el mecanismo que reprodujo toda la trama de Oderberg y ahora perdón que la introducción hay antes de que se me olvide aparece salpicada por Oderberg la pulcra señora Bachelet si 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 que anda en la altura de una comisión por los derechos humanos de Naciones Unidas ok pero bueno antes de irnos a la pausa solamente repito la pregunta que va a salir de esta sesión de la asamblea general de las Naciones Unidas en Nueva York porque una de las cosas que se está intentando y por eso la reunión de este grupo TIAR en Nueva York es meter el tema de Venezuela en la asamblea general si por eso a partir de la mañana si o este con la con la parte climática que tampoco va a estar sin pin verdad ajá mandó a mandó a ni Putin eh no creo que con tanto con esos ausentes nada eh se a algo muy claro la idea en cualquiera de los casos es tratar de presionar para que en los niveles de cumplimiento proyectado que de alguna manera se van a ver en el 2020 de nuevo en París tenga un impulso ¿verdad? pero tienen que este hay varias mociones alrededor de 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 los de los fuegos que se han presentado en los bosques o de los tifones o de los huracanes ok todo eso en la parte climática pero digo en la asamblea general porque esta 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 cumbre digamos no tiene que ver o si tiene que ver pues pero no es no es la no es la asamblea general porque la idea es que en la asamblea general entran temas como eh Venezuela decía este seguramente el tema de Irán va a quedar metido en este en esta asamblea probablemente al revés porque va a ser el tema de Irán ¿verdad? este la parte de Arabia Saudita el conflicto etcétera el medio oyente en general y seguro que en esa agenda cabe Venezuela por todo lo que se ha venido diciendo ¿verdad? ¿y qué es lo que se pretende? yo creo que la ONU con un buen sentido práctico con un sentido eh histórico con un sentido de vergüenza histórica además de su que ha sido eh que ha sido bastante bueno en general ¿verdad? no va a prestarse a un juego eh alrededor de Venezuela como reviviendo y auspiciando y promoviendo la tierra eh desde esa perspectiva yo creo que si ese es el punto eh alrededor de Venezuela el revivir y el patrocinar y el darle cuerpo al tiar en el contexto de la Nación de la Unida no creo que vaya que vaya a funcionar mucho ok vamos hacemos una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua regresamos en breve seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus bueno tocamos Irán salgamos de Irán salgamos por ver de 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 América Latina que hablamos de Rosanara y me eh y esta noticia eh la encuentro como que una como que una situación que se repite una situación un déjà vu verdad que comenzó en Estados Unidos con y y es que en Brasil hubieron 30.000 postulantes a recibir un curso de política para las elecciones eh escogieron a 1.400 cursos en línea y eh presenciales pero quien financia y organiza eso eh unos los millonarios de de Brasil es todo un laboratorio político incluso eh son el electros en algunos en algunos casos estos 1.400 son electos son 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 promovidos por las empresas entonces al final responsabilidad social empresarial no me digas es una nueva forma al final esto es para las elecciones del 2020 para las elecciones municipales dice que ya se probó el éxito de eso que de esa manera grupos conservadores evangelistas ya tienen 16 diputados eh en la en la asamblea que ahora lo que quieren son eh todos los puestos de concejales alcaldes etc ¿verdad? están estudiando eh política historia sociología eh etc ¿verdad? y el pero el con el ánimo de robustecer el la plataforma política de Bolsonaro ergo una una posición como dije al principio con relación a Estados Unidos como el tipari pero esta vez en en Brasil ¿verdad? y llama la atención porque este eh estás hablando de que en algunos casos va a haber va a haber hasta hasta como maestría van a haber tres exámenes para que después decían si te van a nombrar candidato o no y por supuesto uno incluye y eso y y sin importar partido si no básicamente alrededor de los evangelistas o lo que se llama pronovo ahora eh y el el partido socialdemócrata brasileño también y el partido de Bolsonaro pero también este en medio de todo eso están promoviendo como una de las principales clases y eso sí tiene sentido en todos lados oratoria que solo no tenía el PRI de de México desde hace añales ¿verdad? en la preparación del cuadro ¿verdad? que es que saber hablar y y defenderse en público ¿verdad? fundamental si querés hablar de elecciones pero pero nada más me acuerdo del 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 pastor que estuvo aquí el pastor norteamericano que estuvo aquí proponiendo la escuela bíblica para para políticos bueno por ahí va la cosa proponiéndonos no propagandizándola no pero decir lo que dijo ah que estaba dispuesto y que el gobierno ya había hablado con el gobierno para instalarlo aquí y empezar a trabajar con diputados y con funcionarios del gobierno en esa línea pero estamos hablando del pastor del que estuvo el 19 sí el que estuvo el 19 no recuerdo como se llama no 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 el caso es que además dentro de la plataforma política que van a usar estos jóvenes gran parte están están fundamentalmente van a ser respaldados por las redes sociales entonces todo lo que es twitter y todo lo que es todas esas cosas igualmente lo están manejando bastante bien eso quiere decir también un lenguaje especial ¿verdad? digo un lenguaje que sea directo que sea que no sea que sea una síntesis de todo ¿verdad? casi casi a nivel de contracción del pensamiento ¿verdad? entonces las elecciones para el 2020 en Brasil tiene este este condimento que me da la impresión que es que te lleva a muchos cuestionamientos hasta cuestionar la misma democracia en un momento determinado y a ver cuál es el cómo influye el dinero en todo esto porque esto está siendo patrocinado fundamentalmente con fondos y recursos del sector privado y eso y eso es público en Brasil ahora ¿a dónde más se estará implementando? queríamos a ver si es que eso no es nada nuevo ¿quién patrocinó los cursos de liderazgo político? en esa línea me imaginé por ahí en este país hasta muy recientemente ¿ya? de dónde se nutren las alianzas y las disquienidades financieramente hablando aparte pues de que estén los organismos norteamericanos de siempre ¿no? ¿por qué tiene un rol tan preponderante en la alianza o en la unión o en la unidad o como se llamen estoy yo claro el presidente del consejo superior de la empresa privada yo creo que dos siguen siendo cuatro en fin así las cosas así las cosas por eso hay muchas cosas por eso tienen fondos para andar en todos lados en Europa ese tema para seguimiento en el resto de los países de América porque te digo es decir eso es lo que se conoce ya de Estados Unidos cómo funciona porque así funciona en Estados Unidos y cómo está funcionando ahora en Brasil pero ahorita que estamos hablando de todo eso ARENA tuvo un programa de eso también sí 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 y no solamente eso sino que después ARENA ya en el poder hizo una se asoció ya no en CAE que era a nivel regional la referencia sino con la Universidad de Chile sí pero al final de cuentas al final de cuentas es lo que los partidos debieran de trabajar para su para su cuadro la profesionalización de su cuadro en general pues digo yo las escuelas de cuadros partidarias en definitiva pero eso tiene que ver con lo que comentaba Cairo muy rápidamente la crisis de la democracia pero si es que es estentórea porque la más clásica de las democracias con la que se llenan la boca todos los pro occidentalistas desde el punto de vista propagandístico del fenómeno democrático la británica por favor no es que haya hecho agua ni que tenga goteras está hundida que si fue Boris Johnson el que la hundió o no a mí qué más me da ya aquí lo hemos comentado más de una ocasión o sea de qué democracia estás hablando cuando el primer ministro de un país en las circunstancias tan críticas como las del Reino Unido es electo no por ninguna contienda electoral sino por una parte mayoritaria si se quiere pero dentro de un partido político de los conservadores o los torios sin ir más lejos entonces de qué democracia estás hablando o lo que hemos dicho de los ejercicios democráticos electorales norteamericanos quién elige a los presidentes norteamericanos y de qué manera el rol del colegio electoral o la ley famosa del Pueblo Unido que permite cualquier cantidad de recursos sin dar ninguna ninguna situación que de una u otra forma es lo que aplica en este momento digo yo para Israel pero entonces después de los resultados eso explica eso explica en la campanada de atención de la niña sueca cuando le dice por qué están ustedes por qué son tan descarados de venir a hacer cuentas aquí ya a propósito del cambio climático y a decir una vez más qué están haciendo cuando no han hecho nada y lo que podrían hacer lo dedican a otra cosa por eso y lo que más han invertido es en politiquería eso es lo que les está diciendo a la niña el señor Mario bueno pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus ahora sí ya podemos entrar Irán bueno ya salió el petrolero salió ya porque estaba anunciado que iba a salir nada más y estaban esperándolo para este domingo el primero sí que habían detenido ya lo liberaron los iraníes y Rojaní dijo una vez más creo que eso no es nada nuevo a los Estados Unidos le advirtió que no se les ocurre intentar ya en creo que era un discurso ante la Guardia Revolucionaria era el aniversario del inicio de la guerra con Irak a propósito de eso hubo un desfile militar y demás entonces aprovechó para decir esto presidente iraní en medio de el momento más dime diretes y demás sobre lo que ocurrió en la semana pasada a inicio de la semana pasada en Arabia Saudita que es un grupo Yemení el que se ha atribuido la responsabilidad del bombardeo pero bueno en ese sentido a propósito de Yemení y del sangrado Yemen a esta altura todo el mundo sabe que quien ha financiado la guerra en el Yemen es Arabia Saudí si que ha hecho no no financiado cual financiado bueno la que ha comprometido miles de millones de dólares productos del petróleo comprándole armas a Estados Unidos a lo que fue Trump el baile de los sables pero además lo que acabas de decir los aviones gringos y las bombas gringas y las armas de infantería gringas y todo gringo pero si es que el mismo ataque este a las interacciones petrolíferas saudíes esas no son armas iraníes aviones no tripulados y drones también drones si eso no es tecnología iraní y muchísimo menos bueno cómo no los drones irán e israel en esa zona tienen patentes y a propósito disculpame vos que yo netanyahulólogo logró formar gobierno no no al contrario hay tres diputados árabes que lo estaban apoyando o de origen árabe sí pero acuérdate que estaba y lo conversamos la semana pasada el tema de las elecciones que todavía el miércoles no estaba muy claro cómo estaba el asunto porque el empate era técnico hasta ahí pero Gantz es el que tiene mayoría el que tiene más votos la escasa diferencia a su favor entonces ahora se habla ya de un gobierno de unidad nacional que tiene que incluir ¿pero quién habla de eso? Israel se habla de la necesidad de eso porque tienen que conformar gobierno entonces la idea es que Gantz sea el primer ministro y conforme un gobierno de unidad nacional que incluye a los partidarios de Netanyahu pero dice Gantz que sin Netanyahu que él con Netanyahu no va para ningún lado ¿o crees que Netanyahu se va a venir a eso? yo tengo mis dudas bueno no necesariamente de forma muy voluntaria pero lo que es el joint list ¿verdad? lo que es el que esos sonos árabes avictor no me acuerdo el apellido el joint list está integrado por los tres árabes que se han pronunciado a favor de Netanyahu salieron diez quince quince electos quince electos y de ahí tres tres están a favor de Netanyahu pero bueno este y decían ellos y a propósito de digamos usted Israel y todas esas cosas que lamentable como ha caído el partido laborista está en la en el final de toda la de toda la lista de toda la lista no creo que tengan ni diez diputados ahorita pero en fin este efectivamente entonces el general Katz está alrededor de esa idea de un gobierno común que fundamentalmente es con el Likud ¿verdad? con 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 el partido laborista a los que quieren excluir es a los ortodoxos rusos a los ultra ortodoxos pero en fin eso eso está ahorita y hay que no hay que dejar de de ver que los ortodoxos rusos son fuertes pero los árabes en árabes israelí son casi el 20% de la población votante ¿verdad? no es nada despreciable y en medio de todo eso este el 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 que quiso influir más a favor de Netanyahu fue precisamente Trump pero le salió el tiro por la culata al final de cuentas le salió el tiro por la culata el tiro por la culata le está saliendo por varias partes acuérdense que vamos a hablar del último escándalo de poder de Trump ok solamente solamente cerrando el tema de Israel bueno Israel estemberemos tienen prácticamente casi la misma cantidad de diputados Gantz y Netanyahu la diferencia de un diputado y cuáles son los plazos para ver claras las cosas para que se esclarezca el panorama a ver mira las elecciones fueron el domingo de la semana pasada y todavía el miércoles no estaban claros los resultados y son democráticas y nadie las cuestiona entonces hasta el final de la semana porque no conforman una comisión internacional de Naciones Unidas bueno acordate que el gobierno dirá que es democrático delató como 6 meses en dar los resultados imagínate y la India el gran consuelo disculpame Caíro el gran consuelo de todo eso es España llevan cuatro años sin un gobierno estable y van a dar elecciones llevan elecciones las cuartas elecciones la cuarta en cuatro años ni Grecia en el peor momento de su crisis llegó a eso por eso don Felipe está molesto de eso y ahora andan diciendo por ahí ahí salió una periodista una total almudena diciendo que el rey Felipe no quería toparse con Ortega en Nueva York fíjense esa declaración o son inducidas sí eso sale hace poco pero es que salió un artículo similar diciendo que no quería toparse aquí se hizo eco de eso que no quería toparse con el presidente Ortega en Cuba sí ni con Maduro ni con Ortega es esa misma noticia sí esa en fin este bueno ya que tocamos España cuartas elecciones no lograron conformar gobierno Pedro Sánchez está en Nueva York hoy es 23 de septiembre mañana mañana 24 se anuncia que se disuelve la legislatura y se convocan las elecciones para el 10 de noviembre eso está ya cantadito sí con una campaña electoral bien corta porque se trata de reposición de las elecciones creo que son 15 días de campaña nada más una cosa de esas pero es súper corta tienen a mediados de octubre para presentar ya las listas ya depuradas pero si no han sido capaces de negociar en todos estos años que van a negociar ahora y han estado echándose las culpas mutuamente ya hasta el punto que la semana pasada ha habido un artículo bien interesante con mucha segunda intención lógicamente publicada en el país por cierto que dice que en España sería buena una república porque eso es lo que sugiere la situación en Italia ya pero bueno entonces yo no creo ahí por cerrar momentáneamente el tema de España que vaya a tener réditos ningún partido político entiendo que la sociedad española está bastante cansada de los partidos políticos sea cual sea y eso ha dado paso a que haya nuevos partidos que estén surgiendo por ejemplo arriba Madrid que anunció que va para las listas nacionales y todo esto tiene que ver vuelvo con la crisis de la democracia que es inevitable con lo que está pasando en Europa y en buena parte del mundo en la misma Italia se resuelve una crisis contra natura dicen que se forma un gobierno entre el M5 el movimiento 5 estrellas y el partido democrático de Renzi inmediatamente que hizo Renzi desmarcarse y está formando su propio partido para condicionar la estabilidad del gobierno Contevis que es como le llaman a esta segunda edición del gobierno de Luchas Conte y eso que las elecciones de Tunisia con 26 con 26 aspirantes a la presidencia pues si y esto que Tunisia es lo que rescatás de la revolución de la primavera árabe así bueno ya que tocaste elecciones en Portugal el 6 de octubre en 15 días antes de eso Benalí murió ah bueno a propósito que ahora lo tenga en su seno pues quien sabe porque no dígalo a la que hemos llegado ok el 6 de octubre elecciones en Portugal posiblemente va a repetir pero ahí no hay ningún enigma no es que Antonio Costa gane las elecciones eso está claro lleva 15 puntos de diferencia a su más cercano seguidor a los socialdemócratas lo que está por verse y es el objetivo de Antonio Costa es la mayoría absoluta mayoría absoluta en contra de la cual se pronuncian los mismos aliados hay que recordar hay que recordar que lo que tiene es un gobierno de coalición y con los verdes el bloco que le llaman los verdes y el partido comunista entonces a pesar de y todo esto a pesar de que ni el gobierno de centro derecha anterior hubo tanta huelga como con Antonio Costa pero además ha logrado estabilizar el país y el eje central de su campaña electoral encaminada a lograr la mayoría absoluta es mayor inversión pública que se acabó la época de la austeridad y que va a seguir invirtiendo y por los programas sociales pero justamente pero justamente ese es uno de los riesgos que está corriendo porque tanto los comunistas como los blocos pueden mejorar sus números en estas elecciones lo que obligaría ya no a un gobierno de coalición sino a un gobierno de unidad de un gobierno de unidad donde tenga que negociar la derecha y la izquierda para programas sociales esa es la situación en Portugal por eso digo no hay ningún enigma ¿quién? ¿sino cómo? ¿cómo? es que es el asunto ¿cómo? pero de esta estabilidad comparada con la de España ¿verdad? no por supuesto sí los portugueses en ese sentido desde el punto de vista de la disque perspectiva democrática están dando lecciones y en particular el primer ministro Antonio Costa y Portugal que era la cenicienta de Europa ¿verdad? porque Portugal en Europa lo quedaban viendo de medio lado y cuidado bastante más de medio lado más que de medio lado bueno y la estrella del gabinete de gobierno de Antonio Costa el ministro de Hacienda Mario Centeno que todo el mundo lo cuestionaba es el gran artífice de la política económica y en qué término Mario Centeno presidió el Eurogrupo desde el punto de vista económico y financiero europeo entonces no está de más darle seguimiento a eso y mientras tanto la situación crítica en lo político y en lo económico la proximidad del Brexit no solamente en Inglaterra sino en la misma España en la misma España con la quiebra de la segunda turoperadora más grande del mundo y la más antigua 178 años se declararon en quiebra ayer Thomas Cook Thomas Cook 22.000 personas trabajando en el mundo 9.000 solo uno de ellas 9.000 en Gran Bretaña un grupo financiero que operaba tiene procede todavía 200 hoteles a lo largo del mundo y 3 líneas aéreas imaginémonos el impacto que va a tener solamente en España que las noticias dicen los mismos medios españoles los principales solo el año pasado en el 2018 Thomas como yo 3.6 millones de pasajeros a España y hoy por hoy que ha significado esa quiebra el CSC de operaciones automáticos hay 600.000 turistas trabados alrededor del mundo partes del mundo como consecuencia de esa quiebra que de los cuales son 150.000 británicos dicho sea de paso y el el émulo este de Trump Johnson ya su gobierno ya anunció un plan de repatriación de aquí al 6 de octubre para regresar paulatinamente a los británicos pero es que yo le preguntaba a Humberto fuera de cámara como es este asunto porque yo entendía que la tour operadora lo que hacía era de mediadora entre líneas aéreas y hospedaje ¿no? pero resulta que es que Thomas Cook es dueño de vendía el paquete completo por eso te digo entonces como se declara se declara en suspensión de pago el presidente de la compañía salió pidiendo perdón porque dice ¿cuál es la puntilla de la situación que no pudo asegurar 200 millones de libras para garantizar eran fondos extras que necesitaba para poderse revivir si lo hubiera asegurado habría logrado una fusión con Fosu una empresa china china continental que iba a entrar como accionista mayoritario pero ya no ya no le dio tiempo entonces ahí están 200 millones de libras ¿y cuál fue su venta el año pasado? el año pasado se facturaron 11 mil millones de dólares y la compañía de China perdón de dólares de euros de euros la compañía china con que se iba a asociar apenas tiene más de 15 millones 15 millones de turistas así es así es imagínate vos bueno vamos hacemos pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua nos quedamos siempre con Inglaterra regresamos en breve seguimos en Adelante Nicaragua Cairo por razones de trabajo ha tenido que dejarnos pero seguimos aquí conversando con Humberto Juncker de Adelante Nicaragua el todavía presidente en funciones de la Comisión Europea hasta el 1 de noviembre hasta el 1 de noviembre el 1 de noviembre entra dice que la frontera de Irlanda se va a tener que implementar a fuerza por el backstop no va porque como no hay acuerdo y el 31 de octubre si no hay acuerdo automáticamente entra en funciones del Brexit y Inglaterra queda fuera de la Unión Europea ya la República de Irlanda necesita como parte de la Unión Europea ese es el origen de las declaraciones de Juncker dicho de una manera más más clara así es pero eso implica lo hemos venido comentando en diversas ocasiones aquí en el programa el riesgo de que se vayan al traste por la peor parte los denominados acuerdos del Viernes Santo que ese es el principal peligro ahí que hicieron posible la pacificación de esa región tan conflictiva tanta sangre arrojó era una guerra aparentemente religiosa entre católicos y protestantes después hubo más trasfondo en la medida que duró los rencores se fueron acumulando y es más difícil la situación ojalá que no se llegue a eso pero mientras Juncker dice eso Boris Johnson sigue diciendo que no se arrepiente de haber dicho que prefiere haberse muerto y tirado en una zanja que pidiendo prórroga más allá del 31 de octubre con todo y que el parlamento le dijo le ordenó el parlamento comandó de vacaciones de hecho sea de paso justamente para que no le midiera la costilla para que no le midiera la costilla de que pida la prórroga entonces él dice que en estas 5 semanas porque ahora el parlamento vuelve hasta el 14 de octubre sin la memoria no me traiciona o sea 17 días antes de que de que se vence el plazo fatal de que se vence el plazo fatal para que el artículo 50 que determina la salida sin acuerdo salvo que ocurra eso lo trae se llena la boca diciendo que no que él está negociando y que el obstáculo es la Unión Europea y mientras tanto la Unión Europea sea por activa lo que dice Juncker como su presidente o lo que dice el jefe negociador Michel Barnier el francés Michel Barnier y diferente o el presidente del Consejo Europeo y siguen diciendo que el problema es que el problema fundamental es que el Gran Bretaña el Reino Unido no plantea ninguna ninguna opción ninguna opción ninguna opción y en ese sentido este estalló han estallado varios escándalos uno de ellos es que Johnson no le dijo toda la verdad ni todos los datos a la Reina así y en ese sentido instrumentalizó a la Reina obligándola a firmar obligándola por omisión a firmar la disolución del Parlamento o las vacaciones esas vacaciones están prolongadas ampliar la vacancia la vacancia de la legislatura para evitar más obstáculos de los que ya tienen entonces y se está estudiando todavía está en el Tribunal Supremo en la más alta instancia judicial británica una de las tres demandas que se interpusieron contra la decisión de Johnson en las dos primeras tanto en Escocia como en otro nivel inferior al Tribunal Supremo a nivel de Gran Bretaña se le dio la razón a Johnson diciendo que no es una cuestión jurídica sino que es una decisión política para una situación política pero está por verse la apelación a la demanda que fue denegada en principio en primera instancia por una empresaria Gina no sé cómo y a la cual se sumó el ex primer ministro John Mayer el ex primer ministro conservador entonces mientras todo eso ocurre le está estallando un escándalo a Boris Johnson ahora mismo The Times sacó a luz la noticia de que hace años cuando él era alcalde de Londres le otorgó un trato de preferencia hasta el punto de subvencionarla por 140 mil euros o más a una modelo norteamericana una tal Jennifer Arcuri una mujer que hoy por hoy tiene 34 años y no solamente le concedió entre subvenciones y ayudas públicas 140 mil euros o más sino que hasta en tres veces en tres ocasiones la incluyó en la delegación comercial que lo acompañaba que acompañaba a Boris Johnson en tanto que alcalde de Londres y promotor de su capital al extranjero entonces la situación está así ya los laboristas se pronunciaron exigiéndole a Johnson el portavoz del partido laborista pronunció un tal John Trickett exigió a Johnson que responda a acusaciones tan serias y graves dando una explicación completa de lo ocurrido mientras eso es así para Johnson su ejemplo a seguir el inquilino de la Casa Blanca el tuitopatólogo la tuitopatología o tuiteropatología su propietario el señor Trump con el perdón de los señores tiene otro escándalo en puerta que tiene que ver con Ucrania y el escándalo estalló porque unas conversaciones secretas que se dieron en Madrid capital español por eso surge los medios españoles dicen España tiene un rol central había que ver pues si quieren decir algo más sin decirlo con ese rol central ocurre que en Madrid se reunieron emisarios tanto ucranianos del actual gobierno de Zelensky Vladimir Zelensky y el gobierno de Trump para discutir las posibilidades de que a cambio de investigar en Ucrania los negocios del hijo de Joe Biden el gobierno de Estados Unidos considera 250 millones de dólares en armamento y liberara en materia en forma de líneas de crédito otros mil millones a cambio de si eso es así nunca estaría más cerca la posibilidad del impeachment a Trump porque esto ya obviamente ya fue tomado por los demotas en la cámara la señora Pelosi porque es que además hay supuestamente la grabación de una conversación telefónica si no es que todo eso está grabado y está por medio del fiscal general ya al que le pidieron que vieran la posibilidad de investigar eso pero no para ahí la cosa sino que Trump en su incontinencia verbal y víctima ya de esa patología tuitera dijo que que él había dicho que que investigará a un adversario no era problema si no y es más este domingo dio declaraciones ante los medios y él no negó absolutamente de ninguna manera negó el contenido de esa conversación más bien dijo que había sido una muy buena conversación una muy rica conversación con Zelensky y que y más bien se quejaba de que de que lo hubieran grabado por eso porque en dos platos lo que hizo fue eso ofrecer ayudas militares del bloqueo de ayudas militares a cambio de que investigaran los negocios del hijo de Biden en tanto que rival político un tal Hunter cazador que casualidad se llama el hijo de Biden entonces que es lo que pasó en Madrid eso después de que Trump llamó a Zelensky para felicitarlo inmediatamente le pidió al enviado especial de él para Ucrania el tal Kurt Volker que organizara ese encuentro que anudimos antes entre los enviados del gobierno de Zelensky ucraniano y en ese caso llegó Andrid Yermak que es un abogado asesor de Zelensky y Trump envió más ni menos que a Rui Giuliani el exalcalde de Nueva York que es el abogado de Trump como se sabe ¿no? que a propósito declinó la candidatura exactamente y no es la primera vez parece que ya en el 2016 se habían reunido también en Madrid a propósito de la investigación de la denominada trama rusa un colaborador del Kremlin un tal Konstantin Kiliminik ucraniano ¿ya? al que le dieron datos demoscópicos de la campaña electoral republicana entonces ¿qué es lo que prometió Trump? lo que decíamos antes 250 millones que ya fueron aprobados por el Capitolio pero sin dar mayores explicaciones para Ucrania y hasta el 12 de septiembre los tenía congelados a la Casa Blanca ¿no? ¿cómo se hace público el escándalo? pues trascendieron lo que vos decías antes las grabaciones de las conversaciones que fueron escuchadas por ministros diplomáticos y espías y entonces un analista de independencia de perdón de inteligencia se quejó ante el inspector general norteamericano de la promesa que había hecho Trump o algo de eso entonces las cosas como están que este inspector general va a declarar pasado mañana ¿ya? en torno a eso el 26 para ser más exactos va a declarar a puerta abierta el inspector general Michael Atkinson y va a presentar la grabación porque sea una de las exigencias que tiene ah bueno no 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 perdón Michael Atkinson va a declarar testificó ya perdón el 19 de septiembre pero eso fue cerrada el que va a declarar a puerta abierta el próximo día 26 es el director de inteligencia nacional Joseph Maguire y ese va a declarar a puerta abierta me imagino que va a tener que declarar eso que dijo que ha hecho y dicho Trump exactamente negó que había pedido nada dice que lo que lo que habló con Selen que estaba dentro de lo correcto y diplomático pero como es tan tapudo nunca mejor dicho cuando le preguntaron por el escándalo este en cuestión dijo hablando de Biden yo ya tiene muchos problemas estoy citando textualmente yo ya tiene suficientes problemas en este escándalo pero lo que hizo en 2016 fue algo terrible y lo hizo hizo una oferta fue más que una oferta dijo no voy a dar miles de millones de dólares a Ucrania a menos que retiren a este fiscal y supuestamente despidieron al fiscal en una hora y el fiscal estaba investigando la compañía del hijo de Biden a confesión de parte relevo de pruebas suelen decir los abogados ok cerramos el programa 92.000 personas alrededor de 92.000 o más de 92.000 personas se manifestaron en París este sábado con el regreso de los chalecos amarillos con el regreso de los chalecos amarillos en su manifestación número 45 hay más de 100 detenidos entiendo cerca de 160 detenidos con 7.500 efectivos policiales solo en París que hicieron gala de casas lacrimógenos y las detenciones 150 detenidos o más de 150 casi 160 y interesante el apoyo de los black box o blocks gente que anda vestida de negro esos son nuevos que son nuevos que se sumaron a las manifestaciones bueno gracias Humberto gracias a nuestras amigas amigos televidentes también por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes a mi su紹介 de Adelante Nicaragua